Muy buenas noches. El apellido le viene al pelo, porque lo que se dedica es a dar coces verbales. Me refiero a un tal Carlos, o Carlos Mulat, senador de Compromís, que ha dicho que hay que quitar la asistencia religiosa de los hospitales. Es decir, que no haya ermitas, que no haya curas, que no haya capellanes. Que dice que el que quiera la asistencia religiosa, que se la pague. Pero además lo ha dicho de una manera bastante asquerosa. Ha dicho que el que tenga vicios, que se los pague. Como si ser católico en este país fuese un vicio. ¿Qué más le dará al señor Mulat? Que haya asistencia, que haya capillas en un hospital. Que haya curas, que haya capellanes para que aquel que sea creyente, aquel que sea católico, reciba la extrema boga. ¿La extrema opción? Pues no. El señor dice que no. Que esto hay que quitarlo. Que además España es a confesionar. Y que dice que ya puestos, que por ejemplo en Ceuta y Melilla, pues tendría que haber imanes. O lo equivalente a curas. Insisto, de verdad. Yo no sé qué les pasa a determinados políticos que cuando no tienen ideas, pues tienen que soltar burradas. O en este caso, coces verbales como lo del señor Muret. Muret o Mura, en este caso. Porque lo que ha hecho ha sido una auténtica COF diabéctica. Muy buenas noches y que tengan ustedes un muy feliz descanso. Y sobre todo, un fenomenal comienzo de semana. Muret o Mura. ¡Gracias!